¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si por abajo nos sentamos en un taburete y por arriba nos colgamos del techo, lo que ocurre es que la espalda se estira. Pero se estira naturalmente. No sacamos pecho como en la mili. La espalda tiene sus curvaturas y queremos mantenerlas. De esa forma, con la espalda estirada, puedo relajar toda la musculatura del tronco y entonces moverme en armonía. Esto me permite que un movimiento continúe al otro. Los principios del Tai Chi son solidarios los unos con los otros. Si se pierde uno, es como un dominó. Poco a poco caen todos. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo de todo Tai Chi. Ya sabéis que en breve sacaré otro. ¡Ah! Y felices fiestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!